Creo que es una casa quinta ya. Leandro, ese es, me parece, primer premio hoy, o Fede se lo disputaba ahí, me parece. Y se fue, se fue, así que, Fede, gracias por el lepto. No se puede, abandonó. Muy bien. Acá los muchachos van firmes también, eh. Debí pescar bien hoy, eh. Te estás luciendo hoy. Brasoladita, yo decía de lejos, miraba, 50 centímetros, ¿cuánto? Ah, estás con una gomita. ¿Y la atacan, sí? Sí. Muy bien. Bueno, hoy estaba hablando de eso, de la posibilidad de algún señuelito, algún vinílico, alguna mosquita. Hola. ¿Qué tal, muchachos? A full, eh. Muy bien. Algún chiripá. No tanto hoy, eh, de flote. Un poquito más a, digamos, a superficie, pero, aterroster. Pelotita de golf, mirá. Unas fumetitas, ¿no? Sí. Profe, ¿cómo anduvo hoy? Linda pesca. ¿Linda? Hace mucho que nos pescábamos así. A ver, muy bien. Profe, ¿alguna anchoita va a pasar ahora también, no? ¿En algún momento? Sí, espero, pero a mí me gusta pescar anchoa, aparte que son muy ricas. Pero, bueno, ya no estamos en época, eh. Pero, ¿viste esas grandecitas que hacen a veces la pasada hora que disparan para el norte? Sí. Y alguna podemos llegar a enganchar, o qué, no sé. Este año estuvo difícil la anchoa de banco. Estuvo difícil, sí. Sí, estuvo. Es verdad. Gracias, profe. Bueno, bien, lindos pescaditos. Y acá el resto de los muchachos. Hola. ¡Aquí no! Señor. Hola, ¿cómo anduvo eso? Ahí voy, eh. Me aclaman, de allá que habrán agarrado otro primer premio, ¿viste que todos ganaron el primer premio? No, no, hoy no, entre los premios no anduvimos. ¿Hoy no? Hoy cantidad, cantidad. Hoy los chicos la agarran con el premio, se... Voy para allá, que me estaban aclamando. Lindo, doblete. Sí, doblete. Bueno, se activó un poquito más ahora, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora está bonito, perfecto. Un saludito para Martinsito, ¿verdad? ¿Dedicado a ese? A ese, Martinsito. Hola. Otro pescadito bueno ahí, eh. Muy bien. ¿Cómo va la cosecha de hoy? Bien, bien, por suerte. Está bien. Nos agarró una ola hoy temprano. ¿Un baldazo? No sabés lo que fue. Una sola sacudida nos pegó. Para que reaccione, ¿viste? Y después, bueno, empezó el pique. ¿Qué va a ser? Es el costo que hay que pagar a veces. Sí. Pero bueno. ¿Valió la pena? Acá viene con otro pescado. A ver, a ver, a ver, a ver. Y esta ola que va a rebarre, va a golpear, va a golpear. ¿Viste? Bien. Muy bien. Ahí estamos, gracias. Muy bien. Otro colega, bostero. Vamos, boquitas. No perdemos las ilusiones, eh. El que es de boca... A muerte. Bueno. Otro paneo. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Ahí tenemos un futuro pescador. Qué lindo, la familia disfrutando. El solcito acá que calienta. Ya está el papá, mirá. ¿Dónde está? ¿Está pescando o no? Ah, acá, sí, ya lo vi, ya lo vi al papá. Muy bien. ¿Es el futuro? ¿Cómo no? Que se vaya acostumbrando ya de chiquito. Ya de pequeño nomás que vaya viendo el panorama. Muy bien, muy bien. Felicidades. Bueno, amigos. Vamos cerrando. Bien, Claudio, eh. Bien. Va queriendo, ¿no? Entró, entró, entró. Ah, qué bien. Gracias, adiós. Muy bien. Bueno, amigos. Cerramos. No los quiero entretener más. Simplemente quería que disfrutaran de este material. Día viernes. Tres de mayo. Es collera sur, Mar del Plata. Y para el que le sirva y esté preguntando cómo está la zona del 1700, 1900, hay un poco de golpe. y me parece que eso podría ser una complicación, pero este noroeste, creo que en parte lo va a frenar un poco. Cerramos desde aquí. Gracias a todos. Ustedes lo van a ver un poquito más tarde. Ustedes lo van a ver un poquito más tarde. No hay más de estos relojes ya, para los que nos preguntan, ya no hay más. ¿Viene? Uy, qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Si ustedes me preguntan, yo he disfrutado al igual que estos pescadores. Ustedes dirán, ¿y cómo? Y sí. Por más que no haya pescado. Ahí vemos la señora. Muy bien, la dama pescadora. Muy bien. Ahí estamos, bien, perfecto. Gracias, gracias, Silvia, gracias. Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hasta un próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!